La gente sabría, pero ¿por qué lo menciono? Porque hay algunos que piensan de que no han habido cambios en el país y piensan que las mismas estrategias que posiblemente han aplicado antes podrían dar resultados, aún en circunstancias distintas y en otros tiempos. Entonces, no está de más decirles no va a tener efecto político, o el que ustedes están pensando, porque el pueblo tiene mucha información y ya no se deja manipular. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Esa es la investigación, hasta donde se pueda llegar. Bueno, pues aquí parte de la declaración, donde vemos que el presidente no descarta esta posibilidad, porque miren, el presidente es un viejo lobo de mar, toda mi solidaridad, a ellos les encantaría desestabilizar el gobierno a como diera lugar. El presidente dice, yo lo he dicho públicamente, yo no tengo por qué esconderme, yo tengo diferencias con el comunicador. Ciro Gómez le iba, pero jamás, nunca en la vida, nos atreveríamos a tocarle ni una cana a ese señor, que son mafiosos. Y eso que hoy está haciendo la oposición es no tener madre, discúlpenme. Creo que ya estuvo bueno de irnos así con pincitas, con esta gente, yo soy partidaria de no faltarnos al respeto. Pero ya caer tan bajo como hacer esto, que digo, ¿de quiénes estamos hablando? Medios de comunicación que apoyaron el robo a la presidencia del presidente, aún a sabiendas que nadie quería a ese viejo mafioso que nos metió en este problema de inseguridad. Y que cientos de mexicanos, a partir de ese día, y me incluyo, comenzaron pesadillas en nuestra vida. Y yo siempre lo he dicho. O sea, temas de desaparición, y donde yo me incluyo, arrancaron, iniciaron gracias al sexenio de ese viejo mafioso que hoy se intenta dar baños de pureza. Viejo hipócrita, ya bien cuidado y respaldado allá en España. Y a nosotros nos olvidan y nos dejan en medio de esta crisis de inseguridad. Y que el presidente, aún y con estas cifras que le entregaron, no ha rajado y ha hecho todo lo que está en sus manos. Pero es que ellos quisieran que la pus y la porquería que dejaron de hace años, estamos hablando por lo menos cinco sexenios, cada sexenio. Saquen la cuenta, mi querida familia, por Dios. Toda una vida, una persona de 30 años, por así poner un ejemplo. ¿Quieren que se modifique en cuatro? Y que, por favor, si fueron capaces de no hacer nada por pequeños, de una guardería por cuidar a una señora y a la familia de una señora mafiosa. Si fueron capaces de inventarse que había una pequeñita entre los escombros para levantar el rating, si fueron capaces de hacer un montaje que detenían a personas para decir, oh, es que el superpolicía está dando resultados que no sean capaces de esto. Son sucios, son mezquinos y están enfermos. Y ahorita la indicación que les dieron sus patrones es acabar con el presidente Andrés Manuel López Obrador como a dé lugar y no dudo que Ciro Gómez Leivas haya prestado para esto. Pero no contaban con la astucia del pueblo mexicano. Ahora vamos a leer. ¿Creen que la gente se va a indignar porque le dieron a una camioneta blindada de un periodista millonario vecino, de un corrupto como Beltrones y que se la pasa defendiendo a mafiosos y también invita a gente mala a su programa? Claro que no. Y menos ahora que hay un nado sincronizado desde Televisa. Ahora, Carol Loret, indignadísimo, preocupadísimo por su compañero porque para él los derechos humanos son lo más importante. Pues que no son hipócritas y realmente fueron importantes los derechos humanos. ¿Qué carajos andaba allá en Qatar el señor ahí meneándose, ahí bailando, haciendo ahí desfiguros sobre un estadio donde cientos de indocumentados allá en Qatar perdieron la vida? No que muy derechos humanos cuando les conviene. Así son de convenencieros e hipócritas. Y aquí supuestamente él escribiendo en el Huffington Post. Así hubiera escrito de los audios de Alito, así hubiera escrito, ¿no? De los montajes que él se aventó, pero no, es que ahí sí le pagan, ¿no? O sea, cuando hay business, cuando hay chayote por medio, claro, claro que defienden y con ganas y hasta lloran porque eso no se les dificulta. Todo sea por ganar dinero fácil y mal habido. Pues bueno, ahora, ya aclaró Ciro Gómez Leiva cuál fue el papel de Beltrones, queridísimo amigo del Ciro Gómez, a cuya casa se fue a refugiar. Planean las sombras de Joaquín y la tuta, ¿no? Bueno, aquí el doctor Jalife, pues le tiene información a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Ahora vamos a ver este video donde esta gente se está burlando. Vean cómo se burlan, publican este video y cómo ellos son afines a la oposición. Así se reían los periodistas que hoy se sienten indignados cuando vivíamos en Suiza. No había violencia contra periodistas, pero había harto chayote, ¿no? Ahora vamos a escuchar y dice así, porque ven que para ellos antes vivíamos en Suiza, antes éramos un país primermundista, antes no había inseguridad, antes no había gobiernos autoritarios, todo lo malo empezó cuando llegó López Obrador. Vamos a escuchar. Un día nos fuimos a comer, comíamos a veces en fondas y en comidas corridas. Y una vez estábamos ahí por la ribera de San Cosme, por donde estaban los finas del pan, que el guisado estaba bastante feo, le dijo, ay papá, ¿no te parece? Parece carne de perro. Y lo vio ahí con mucha tensión y dijo, bueno sí, pero afortunadamente ya está muerto. Pues bueno, estos sean los periodistas independientes, ¿no? Estos son los periodistas deslindados de la mafia, de el poder. Estos son los periodistas que todos los días arriesgan su vida, ¿no? Por eso les pagan 3 millones de pesos mensuales. Y ahora está muy interesante lo que publica nuestro amigo El Chapucero. Si tú dices la palabra, aquí la estamos viendo, en pantalla rápidamente te llegan miles de bots de borolas. O sea, sí hay una cargada, una estrategia para intentar ocultar información, mi querida familia.